Estamos en julio y algo de lo que nos sentimos orgullosos los peruanos es de nuestro himno nacional. Les debe pasar también a ustedes que cuando hay alguna celebración, alguna fecha importante, alguna premiación, cuando estamos en las actuaciones del colegio y escuchamos el himno nacional, nos emocionamos porque nuestra letra es una de las más hermosas del mundo. Se ha hecho viral también, por cierto, que es el segundo himno más hermoso del mundo, que la letra realmente es de destacar. Pero, ¿cuánto sabemos realmente de nuestro himno? Porque desde que estábamos en el colegio, ser... A ver, para comentar, ¿es realmente uno de los más hermosos del mundo? ¿Quién lo ha dicho? ¿Lo decimos nosotros los peruanos? De todas maneras lo decimos nosotros. O alguien de fuera lo ha dicho. Bueno, hay... A mí me gusta el himno, pero... A mí también me gusta. Pero aparentemente es una valoración internacional, pero entonces ahí nos hemos puesto a pensar, ¿sabemos el himno? Nosotros aprendimos el himno, obviamente con otra letra, la cambiaron. Hay una sexta estrofa de la que debo confesar, todavía me confundo cuando la escucho, no me la sé de memoria. Inaceptable. Yo no sé si ustedes se la saben. Inaceptable. Inaceptable. Inaceptable es una falta de respeto que ustedes... Ah, no. No sé si se... Yo me sé mi himno. ¿Qué tal? Yo me sé el mío. Yo me sé el mío. Yo me sé el mío. ¿Tú te sabes el tuyo? Chepi Bola. No, Chepi Bola, ¿por qué? Tú te sabes tu himno, yo me sé el mío, yo me sé el mío. Escúchame, Santi, ¿tu himno tiene letra? Sí tiene. ¿No tiene letra? No, España no tiene letra. Solamente intentaré... Pero me sé la melodía, es importante. A ver, ¿cómo es? Cántala. A ver, tararéala. Ese no es un himno. ¿Cómo que no es un himno? El himno no tiene letra. Felipe está llamando, nos está pidiendo que te saquemos, por favor. Pero no tiene letra, ¿qué hago? Obviamente. Viva España, por ejemplo. Él me está inventándote. No se inventen, por favor. El hecho es que, ¿usted se sabe la sexta estrofa? Realmente se sabe todo nuestro himno. ¿Sus hijos se la saben? No importa, porque si usted no se la sabe, aquí se la vamos a poner cual cara. Ok, vamos a repasarla juntos. ¿Qué le parece? El himno nacional del Perú, nuestro símbolo patrio. La canción que evoca las más altas muestras de amor por nuestro país y es cantada en eventos oficiales, ceremonias patrióticas y hasta en estadios de fútbol. La primera versión del himno nacional del Perú, por las investigaciones que he hecho, debe haber sonado a Mozart o a Hayden. Es decir, musicalmente hablando, ¿no? Una orquesta más reducida, una técnica más melórica, más rápida. Las versiones más antiguas suenan totalmente distintas a la gran orquesta que utiliza Rebagliati, que ni siquiera es la orquesta de Alcedos, ¿no? Es la orquesta de 1869 gigantesca. Y es cierto, nuestro himno patrio ha sufrido muchas modificaciones, desde su estreno el 23 de septiembre de 1821 en el Teatro Segura. A nivel de música, en 1969, el maestro Claudio Rebagliati realizó una versión orquestal que es lo más cercano a lo que hoy en día conocemos. Pero cuando se gestó el himno nacional, entonces conocido como Marcha Patriótica de Lima, sonaba de manera muy distinta. Respecto a la letra, muchos recordamos la estrofa, largo tiempo, el peruano oprimido. Sin embargo, desde 2009, se decidió que dejaría de cantarse por considerarla humillante. Y se pasaría a cantar la estrofa actual, en su cima, los andes sostengan, la bandera, o pendón bicolor. Aunque a muchos todavía les cuesta aprenderse. ¿Sabe usted la sexta estrofa del himno nacional, la que se canta actualmente? Bueno, sí, es un poquito difícil, porque hemos estado todo el tiempo en el colegio, con un largo tiempo, ¿no? Y después ya de mayor, pues, cambiaron el estrofo. Me recuerdo el himno nacional, pero no sé cuál es el himno nacional. Somos libres, que es el coro, pero la sexta estrofa es la que dice, en su cima los andes sostengan. Ya. ¿De las andes? En su cima los andes sostengan. ¿De no, pendón bicolor? No. Y es que el largo tiempo, la estrofa con la que muchos crecimos, jamás fue escrita por José de la Torre Ugarte, sino que fue adoptada de una canción patriótica de la época, y tuvo tal arraigo, que la misma gente se encargó de popularizar. El cambio tenía sentido, porque la estrofa de El Largo Tiempo, el peruano oprimido, es una estrofa apócrifa. Es decir, no pertenece a la autoría de José de la Torre Ugarte, el poeta que hizo la letra del himno. Y más bien, El Largo Tiempo sale de otra canción patriótica. Eso está totalmente demostrado. Es decir, en 1821 habían dos canciones que le cantaban a la libertad del Perú. Estaba el Somos Libres, que a las finales se volvió el himno nacional del Perú, y había una llamada canción patriótica que tenía como una de sus estrofas El Largo Tiempo. Pero en 2009 la figura cambió, y hoy cantamos una letra mucho más excelsa y solemne, que eleva el sentir patrio hasta la misma cumbre de los Andes, como reza en sus primeras líneas. La estrofa Largo Tiempo, el peruano oprimido, que sale de esta canción patriótica, se cuela en un proceso que todavía no está muy claro, en el que ya era el himno nacional del Perú, y eso debe haber ocurrido más o menos hacia 1830, tal vez por ahí, en que ya la gente cantaba la música del himno nacional del Perú con el coro Somos Libres, y con la estrofa Largo Tiempo. En su cima los Andes sostengan la bandera como bicolor, y a los hijos anuncien el esfuerzo de ser libres, de ser libres, de ser libres siempre nos dio. Y a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer, Conmemora la liberación de todos nosotros de la opresión que veníamos del imperio de lo que es España, de los españoles. Para mí es siempre recordar un triunfo y sentirse orgulloso de que ahorita estamos en otra época, y no debe cambiar ya el himno. Está bien que hayan suprimido esa parte. Para cantarlo, es que cantarlo con amor, y ese es un himno que es el respeto, no se puede cantar donde sea. Se le da una ceremonia donde ese hombre dejaba al Perú. ¿Cuándo canta el himno nacional, qué es siempre? Es emoción, pues. ¿Por qué emoción? Porque Perú, para mí, ¿no? Más como yo, como artista, me siento feliz porque Perú me da todo. Existe la creencia que nuestro himno es el segundo más bello del mundo después de la Marselleza. Esa creencia es falsa, ya que no existe un concurso oficial de himnos nacionales. Así que no, no somos los segundos, porque el himno nacional del Perú es el más hermoso del mundo, señores. Y no se diga más. Cántelo a viva voz, a pulmón inflamado, con el pecho henchido de orgullo, y recordando que somos una nación soberana, maravillosa y más grande que sus problemas. ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! La verdad que para mí, sin duda, es el himno más hermoso del mundo. Siempre que escucho el himno, así se me hace, uno en la garganta, huita, en los ojos, la piel de gallina. ¡Qué bárbaro! De verdad que uno se emociona un montón. Y es bonito que uno tenga esa conexión con su himno, porque en realidad cuenta nuestra historia. Y además, qué bonito debe ser para los deportistas, que se alistan justamente para los Juegos Olímpicos, poder cantar tu himno, vestir tu camiseta, poner tu mano en el pecho, representar tu país. Eso es bonito. Y por eso me da mucha cólera cuando veo deportistas, que teniendo esa habilidad, esa posibilidad, la desperdician quizás, haciéndose los que no, ¡ay, no quiero! ¡Ay, no entreno! ¡Ay, no sé! O sea, ese tipo de gestos me desagrada. Pero bueno, es el himno nacional. El himno más bonito del mundo, según la IA, según la IA Santi, ¿sabías? Yo, espérate, espérate, yo te lo digo. Yo creo, según yo, para mí, que no soy sospechoso, yo creo que el himno, para mí el himno más bonito es la Marselleza. Sí, coincide. La inteligencia artificial dice que el himno más bonito es la Marselleza. Bueno, pues, en los tiempos de la Revolución Francesa era un momento cumbre para la historia. Y musicalmente hablando, es una pieza espectacular. Sí, pero bueno, la verdad es que está al otro lado del charco, así que a nosotros nos importa lo que está acá. Pero bueno, volvemos entonces a la noticia.